Música Los oferencias de esta tarde como serán el ingeniero Juan Carlos Ponce, Marielena Tosta, el doctor Roger Pérez Serrán y don Vicente Mejía Así que para ellos que hicieron todo esto bien bonito, arreglaron la corte y organizaron la presidencia dentro del total Así que para ellos que la pasen bien Aquí para todos los liberales que estamos en esta tarde a gozar con música de sol Música osa Cue… Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!